... Gracias por venir, los jugadores realmente aprecian su apoyo. Dos mejores equipos, R.S. Colos. Número 1, Justine Odus. Número 3, Chávez. Número 4, Pón Cúteres. Número 5, Charlotte Níson. Número 8, Lenny Ónsia. Número 14, La Vínia Vánchere. Número 16, Líky Vánchere. Número 20, Chastín Vánchere. Número 22, Laura de Luz. Número 23, Púrce Celí. Número 24, Silke Vande Sperchel. Número 23, Chávez. Número 23, Chávez. Número 23, Ándria Ferreira. Número 5, Ivana Ándres. Número 6, Marta Corretera. Número 8, Marta Caro. Número 9, María de la Más Villas. Número 10, Jennifer Ghermoso. Número 11, Alexia Budeñas. Número 15, Cemanini. Número 19, Marta Aradona. Número 19, Amanda San Pedro. Número 22,ña Lorna. Número 24,ña Lorna. Número 20,可能 permanece. Número 24,ñaonte Terre. Y más patria. Chávez, sencilla, Twitter. Iránоль 00,omingo Baby. Número 24,ña Lorna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And now the National Anthem of Spain. 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 These attitudes' 9 ha happened to its story about ... Specifically, the quality of the cre스�iteness court will ... Can I just read this article about ... As you can, I would go from, people of Spain. Gracias. 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 Terra. Gracias. Gracias. Y ya hacia el otro campo. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Sao. Kom op. In de flog. Goede, Lenny. Ahora va largo, ahora va largo. Cuando pueda va largo. ¡Muchas! ¡Muchas! Hay que llegar. ¡No hay uno para uno, cerra ahí, marca, marca! ¡Wacht, wacht, wacht, wacht! ¡Y ô universities, mares! ¡Sifern es para ti, Charlotte! Puedes quedarte ahí Puedes quedarte así y buscar a Jenny Y agruparnos con Jenny Y agruparnos para acercarnos a Jenny ¡Vamos! ¡Vive! ¡Viva por ella! ¡Vamos! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Sencillo y abro! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Bueno,eltos! Tojo, 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 guardo, sitio para jugar, toda, 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 sigue para adelante, sencillo ahora, sencillo, bien, sigue tocando, un poquito Ivana, calma, sigue tocando, bien, bien Ivana, eso Ale, otro lado, que buena Jenny, llego, llego, llego Ale, no jodas, no jodas, vienes, vienes, vienes Pérez, vienes, Gema también, Jéssica. Bájala, bájala, bájala. Y ya está, dame, dame. Uno, dos. Uno, dos. Menos toques Gema en dos toques. ¡Qué bueno! ¿Y ahora? ¡Eh! ¡Carby, hay que desmarcarse! Está bien, está bien. ¿Viste? ¡No, no, no, no! ¡Garra tuya, vale! Sí, no, no. ¡Justine, en un poco de chiación. ¡Claro, no, no! ¡Charlotte, no, no! ¡Claro, no! ¡Si, ahí eres fuerte, caro! ¡Dapke, go, becke, open! ¡Sí, reporte! ¡Claro, no! ¡Claro, no! ¡Gelóf así, señor! ¡Güey paal, Justine! ¡Ruusto! ¡Ok! ¡Mite clan! ¡Mite clan! ¡Gut! ¡Todas! 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 ¡Sí, Barbie! ¡Todas! ¡Paso adelante! ¡Ale! ¡Ale! ¡Con ella! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Antes! ¡Vamos! 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 ¡Chicas! ¡Robamos ahí! ¡Sí! ¡Robamos sin falta! ¡Vamos! ¡ либо! ¡Sec daytime, Siglo Tecalo ¡ Designado por Justín. ¡L sim, communications. ¡La do Really! YAS de la Perre. ¡Dak! ¡La move por el interiorándolo! ¡ies bien ¡Lastas! ¡Vamos! ¡Justín, no te conmachos! ¡Sola! 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 ¡Sola, vamos! ¡M recon, ocupado! ¡Blet Para jugar! ¡No! ¡Salín, plusieurs, gracias sal液 Axis! ¡Voy por el, frente. ¡Voy, corrija, corrija! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Toda! ¡Uno! ¡Ojo! ¡Palda, palda! ¡Palda! ¡Palda ahí va! ¡Tira tú! ¡Tira tú! ¡Bien jugado! ¡Pero en medio! ¡Vale, vale! ¡Hay que probar! ¡Pero en medio! ¡Pano! ¡Tú también estás atenta! ¡Cuando está, corre ahí! ¡Colócalas bien a las tres! ¡De nuevo Pérez Libras! ¡Tres pasitos atrás, Pérez! ¡Bien, carro! ¡Bien, carro! ¡Abro, abro para jugar! ¡Abro! ¡Abro, me separo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Sia! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, lean, putz, lean! ¡Vente! ¡Talquilo! ¡Ya! ¡Lef stop! ¡Ya, dos, Juniqui! ¡Se va! ¡Sigue tocando! ¡Que salimos jugando! ¡Sigue con el balón! ¡Sigue! ¡Hacia adelante! ¡Gema, no te pare! ¡Cero! ¡Venga, vamos a atrevernos! ¡Halo que vemos! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Ya tienes una! ¡Atrás tengo! ¡Ahí, si falta no sale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Enorme carro! ¡Segunda! ¡Muy bien! ¡Me separo! ¡Vamos! ¡Pie fuerte, pie fuerte, Ale! ¡Pie fuerte y no pasa eso! ¡Alma! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Juega, juuga! ¡Tú ya, tuya! ¡Flabras Freg! ¡Entre! ¡Ya ha jugado! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! De un lado, de otro, nos movemos. De cara, de cara, de cara ya. 60. Suficiente, Carlos, suficiente. Mira. Sí, 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 sí. Ay, qué buena era, Jenny. ¡Comp,omp,omp! Oké, Charlotte. Iván Abre. Ja, kom, Nicky. Ja, oké. Trus, 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 trus. Kom, brud. Ga, Celis. Me, me, Davinia. Me. Ja, zo is dat. Calma, calma. Está muy bien ahí. Kom. Kom, Charlotte. Go, Nicky. Moet terug, hè. Blijf staan, blijf staan. Schuif door, Charlotte. Leny, links, vond ik. Leny. Bitche links. Up. Doe wel. Doe wel. Oké, rust. Alleen. En op. Op. Sí. Sí, sí, sí. Leny, leny. Tweede bal. Ahí es. Toe, toe. Goed, Sirke. Pakken. Pakken die bal. Ik haal. Heal. Heal. Iba. Givens. Heal. 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 works. Heal. Heal. Sheal. Heal. Sheal. Ergel. Heal. Goed. Heal. Sigue y a corredera. Ahí. Uno, dos. Toca, toca. Sigue hacia adelante. Y no te frenes. Kek central. Mucho. Nu en de ploeg. Nu en de ploeg, Sustin. Help her. Oh, oh. Sin falta, sin falta. Que están de espalda. Animo. Durven we spelen nu. Ongo espalda, Ivana. In de voeten. Va. Va a pressionar. Va. 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 Noi eens. Stief, stief. Pak mee, pak mee. Klasse, dames. Stief, stief. Goed, just. Blijf staan. Oh, hey. Niet de taal, zaken. Klein beetje knijpen, Celine. Knijpen, Davinja. Oké. Nikkie, Nikkie, kijk. Kijk, crossball hier. Kijk, crossball hier. ¡Viene atrás, Pérez, viene atrás y podrás jugar, Pérez, y llevarlo a otro lado. ¡Toda, uno, dos, hazlo pronto! ¡Hacia adelante, Ivana! ¡No quiero la arma! ¡Cierra un poco, Pérez! ¡Bien, bien jugado! ¡Mírala! ¡Por detrás ayuda, Ivana! ¡Una ayuda, Ivana! ¡Venga, asegurarla, asegurarla basta! ¡Ahí estamos bien! ¡Luego asegurar! ¡Algo más, algo más! ¡Carro con ella! ¡Carro con ella, que es la que buscas! ¡Esta se invita a Marca para que libre Pérez! ¡Venga, Gemita! ¡Vamos, Justín! ¡Eso es! ¡Vamos, Leni! ¡Futa, Leni! ¡Abro, abro! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Corre! ¡Corre antes de que lleguen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 bien Alexia y tocas ahora, ahora no se pierde, bien ya lo he hecho, sigo en el juego hacia adelante hacia adelante, a por ella a por ella y aparecerán caminos, ahí sigo gira, gira rompe, rompe, rompe bueno, pará sí falta, sí falta otra vez cita, sigue el bola la el el Vale, está bien, equipo. Siguiente ya. Venga, que va a llegar, eh, que va a llegar. Venga, carro, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Temita, cierra a ti. Vale, vale, cójala detrás. Coges tú a esa, 16, sale. Coges ahí. ¡Eso! Sencillo, sencillo, carro. Abro, abro, van la izquierda. De adelante, de adelante. Ahí, ahí, ahí. Eso es, Jenny. Bien, Ale, bien llegado, niña, muy bien. Por dentro, por dentro. ¡Ay, qué buena es! ¡Lástima, lástima, lástima! ¡Eso es su equipo! ¡Bien, Amán! ¡Vamos, arriba, naught, na общем! ¡Bien, Amán! ¡Bien, Amán! ¡Bien, Amán! ¡Bien, Amán! ¡Abren, Amán! ¿Y ahí? ¡Bla solas! ¡Bla solas! ¡Kença! ¡Voy o! ¡Voy, voy, voy! ¡Si, da, doceataos! ¡Jó giorno! ¡Leg, dirigente! ¡Leg, sigo, sí de lag Galante! Vamos Barbie Si Barbie, si Llama Rita, haz algo Vale, vale Lástima pero eso es La balón que viene de mi cote Ya la han dado La balón que viene de mi cote 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corredera! 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 Estamos activas, estamos muy paradas Y Barbie, como que tú la quieres Segundo palo, segundo, segundo Ibala, ponla a segundo Un día, un día, un día, un día, un día No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Alguien que aparece! ¡Se muere! ¡Sompe! ¡Sompe! ¡Blefstón! ¡Blefstón! ¡Muy bien, Niento! ¡Hay que moverse! ¡Sompe! 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 ¡Déjala, Ale! ¡Tócala! ¡Ésta es buena! ¡Ésta es buena! ¡Está rompiendo! ¡Ale, sitio! ¡Ale, sitio! ¡Vuelve, corre! ¡Vuelve, corre! ¡Ale, tu sitio! ¡Otro lado todo! ¡Todo, Pérez! ¡Todo, fuerte! ¡Vamos! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Vamos! ¡Ale, iba! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 El movimiento de Barbie 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 Gracias. 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 ¡Fuerte! ¡Ganamos todas! ¡Ganamos todas! ¡Arriba! ¡Atenta, atenta, atenta! ¡Bien, Mati! ¡Abre, abre, abre! ¡A por ella! ¡Venga, a ver ella! ¡Salud, salud! ¡Vapó, toquemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale ritmo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, dale ritmo! ¡Vamos a mover! ¡Mirnos un lado para el otro! ¡Puedes volver otra vez! ¡La siguiente entra! ¡En up, up, up! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, dos! ¡Estan de espaldas, primera línea, otro lado rápido! ¡Vamos, dos! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Mis! 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 ¡Bien, Gemita! ¡Venga, va! ¡Vamos a jugar! ¡Vaya, hay que buscar a Jenny! ¡No me cierro demasiado, Jenny! ¡ Jenny! ¡ Jenny! ¿Dónde vayas tú, Jenny? ¡Engine in deriva, eh! ¡Engine in deriva! ¡Sablo! ¡Hasta el balón! ¡På! 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 ¡Gracias ¡På! ¡Gracias! ¡På! ¡Vamos a jugar! ¡You know, we know what's about here. ¡Guilla, guilla! ¡Guilla! Un poquito más diagonal Si no llega Jenny, llega Barbie Sí, Aitana, bien hecho Sí, carro, segunda Paró, paró, paró Pará Me puede salir No te metas, no te metas Para adelante, ahí va Vamos a buscarla otra vez al espacio Venga, que lo estamos haciendo Estamos esperando el momento, entrará Otra vez, otra vez Bien A Pérez se mete y busca diagonal A Pérez Estén Vamos, vamos, vamos Fíjate, solo con el... Solo con el... ¡Skech! ¡Ey! Como Osina La línea, Osina, la línea ¡Gracias! 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 ¡Nos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Felia, Felia, que haya extremo ahora no significa que no puedas doblar y hacer dos para uno allí. Dos substituciones para España. Número 10, Patricia Cuijaro. Número 14, Lucia Garcia. Replace Número 10, Jennifer Hermoso. Número 19, Amanda San Pedro. El descanado de Dona, El descanado de Dona, El descanado de Dona. 2, 1, 2, 3. ¡Come, Len! ¡Como! ¡CampoAr! ¡CampoAr! ¡Ladio! ¡Viva! ¡Viva! ¡¿Qué?! ¡Salve! 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 ¡Fuera! ¡Atentas, largo! ¡Venga, ánimo, ánimo! ¡Sí, Pérez! ¡Sí, Pérez! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Y segunda! ¡Que no se anticipen, Patri! ¡Aitana, cuando sale el balón largo! ¡Todas, todas! ¡Todas, todas! ¡Salgo, va! ¡Venga, venga! ¡Stell up, stell up! ¡Lené! ¡Sell up, sell up! ¡Venga, a ver! 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 ¡ really! ¡Venga, a ver! ¡Venga, vuestro Esqui! ¡Sen va, a ver, a ver! ¡Venga, vele ¡verg такой! ¡Mitcel��! ¡Perciatamente, delete! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no hace falta, no hace falta! ¡Solo hay una barrera! ¡Y Aitana marca a esa! ¡Aitana marca a esa! ¡Ya está! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dria minutos! Quedan abiertas, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, barbie, no, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan abiertas las dos, quedan abiertas, abiertas las dos, quedan 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 abiertas ¡Paños largos! ¡Paños largos! ¡Vaya a saltarla! ¡Mala idea! ¡No es mala idea! ¡Es lo que estamos buscando! ¡Ahora hay que tocar! ¡Va! 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 ¡Hay que tocar y moverla rápido! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Va! ¡Venga! ¡Sin precipitación! ¡Con ritmo y sin precipitación! ¡Va! 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 ¡Muevela! ¡Que llegue pronto! ¡Antes el balón! ¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Toda! ¡Toda! ¡Cámbiala al otro lado! Ivana, Ivana Alú, tú Alú ¡No salen! ¡Suscríbete! ¡No salen! ¡Por qué! ¡No salen! ¡No salen! ¡Toma, no salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡Apulso, Ruz! ¡Chauver! ¡Elerin, Elerin, no ir a tu salir! ¡Elin! ¡Elin! ¡Com up! ¡Perfecto, dames! ¡Increíble! ¡Regíble! ¡Breíble! ¡Regíble! ¡Ajá! ¡Vortir! Daddy-todrán, papi! ¡Oh, my man! ¡Eh! ¡Cema! ¡Van a la latera! ¡Vamos lateral! ¡Vámonos para dentro! Pérez, venga tú, amigo Gema. Tembladita no coge mucha altura. Entro, eh. Entro, entra, entra, entra. ¡Chao! ¡Eh! Segundo, Gaby, segundo, entro, segundo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡De lozen! ¡Avago! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Los y a los hermanos! ¡Vamos, Justine! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Come más, carro, patria! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Antón! ¡Gracias! I have to ready, I have to check first. Sorry. Vamos a buscar, Lucia, diagonal. Lucia, diagonal. ¿Por qué no puede hacer? ¡Gracias! Parle, eh. Please, let's out. Lucia, en banda. Lucia, en banda. Lucia, en banda, que corre en banda. De gira y corre en banda, Lucia. That's my business. No. 2, Davina P. Vincent. In Blazing No. 16. Littling van Abelie. Voort, blijven, Dav. Oké, perfect. That's niks. Rust, rust, rust. Goeie, Dav, goeie. Je druk even houden. Moeilijk, moeilijk, kom. Goeie, Charlotte. Oké. Hey, Farouz. Hey, Farouz. Hey, Farouz. Pack your palm out. What? Just wait, just wait, Kelz. You have to wait. Oké? No, no. Hey. No? Espera, espera. Oké? No? No? Elaine! I would bail car, eh? I can, I have to check her. Two substitutions of Australia. They were in check, sorry. Yeah, I know, but they were in check. Maria Alagia. And number 21, Sandra Hernandez. Replacing. Number 1, Marta Garo. And number 15, Gemma Hilli. Oké, Dav. Go, 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 go. Hou terug, hou terug. Schuif. Spreken, spreken. Opvangen nu, opvangen. Hey, hey, hey. E 본 where they have been stopped. Okayé? I can play. I can fly. Come playů. Pause there. Toff where are you? Dejones la vuelta. No, 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 no. La línea! Passa es justo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Resulta. ¡Arví! ¡Vamos! ¡Vamos! Juega, juega, me muevo, juego, juego. Juego. Juega, 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 juega. Juega, 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 juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. Número 23, Justine Barcher-Warmart. Número 23, Celine Boots. Número 23, Justine Barcher-Warmart. Vá, vá, vá. Número 23, Justine Barcher-Warmart. Rústuk. Vá, vá, vá. Deja, de que saque la defensa. Deja la con la defensa fuera para meterla ahí. Knappen, goed, Charlotte. Barbie hacia adentro, desmarcate hacia adentro con Maripaz. Desde ahí en diagonal hacia adentro. Ya, no, 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 no. Y segunda juliana del tránsito para a la Patriz. Es perfecto, es perfecto. No, no, no. Y tú, ¿ah? Vá, Vá, Vá. Corre, Vá, 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 Vá. Corre, ya, corre. ¡Y esto tú va! ¡No, no, no! ¡Y esto tú va! ¡Ya, no, no! ¡Y esto va! ¡Y esto va! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡5 minutos! ¡Arriba! ¡Girá! ¡Manda! ¡Y dentro! ¡Vamos, Barbie! ¡Girá! 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 ¡Spreka! ¡Spreka! ¡Four minutos! ¡Vamos! ¡Girá! ¡Girá! ¡A la, la! ¡Hay tiempo para dos más, eh! ¡Arriba! ¡Vamos a top! ¡Girá! ¡Vamos, y la ganas! ¡Arriba, lame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Concrito! ¡Vamos! Bones left, left, jubel, play the ball, rust. Onze bal, rust. Je loopt daar niet weg, hè. Jano, doe mee. Sterk, sterk. Sterk, langs de weg, langs. Goeie ballen. Goeie ballen. Pega-la, pega-la. Kom op, kom je, op z'n bied. Kom aan, Kaiban. Houd druk, houd druk. Largo, largo, largo. Komaan, vamos a ganarla. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, paños! ¡Arriba todas! ¡Todas! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Arriba! ¡Ganar y segunda jugada! ¡Vamos! ¡Todas! ¡Todas! ¡Venga! ¡La pone Aitana! ¡Vamos! 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 ¡¿Datasesta?! ¡Datasosta! ¡Existe! Y이�roel, a notify de de dove na Estela. ¡ệczasía! ¡Dos modos! ¡Gracias! 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 ¡Akteran! ¡Rusty Klieren! ¡Están maldato! ¡Un minuto! ¡Justine! ¡Justine! ¡Dierna! ¡Kleinan! ¡Vamos! ¡Vamos, Jacina! ¡Loop! ¡Jana! ¡La línea! ¡Dole, cuá! ¡Ret, ret, ret! ¡Stel op, stel op! ¡Kom op! ¡Bou! ¡Rust! ¡Verdumens met je toch in de hoek, mannetjes! ¡Len! ¡Oké! ¡Gerniesten we je! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.